Nosotros hemos establecido con Marcos Juárez un punto de contacto todos los últimos viernes de cada mes, posiblemente para el año que viene podamos ampliar un poquito más esta necesidad, porque la verdad que hay mucha gente para atender en la zona. Y lo que nosotros hacemos en los puntos de contacto es todos los trámites referidos, asignaciones familiares, asignación universal, registración de datos, prácticamente todas las prestaciones de ANSES salvo iniciar trámites jubilatorios o iniciar algún reconocimiento de servicios. Los trámites que son de inicio de expedientes no los podemos iniciar en los puntos de contacto. El resto de los trámites sí. Lo que no podemos hacer es que es importante porque es la registración de huella digital para los jubilados de pensionados. Prácticamente es el único trámite que no estamos pudiendo resolver en los puntos de contacto por ahora. Estamos viendo la posibilidad de incorporar un escáner de huella digital para los próximos puntos que hagamos en Marcos Juárez. ¿Aproximadamente cuánta es la gente que se acerca a este punto de contacto? Se acerca a mucha gente. Lamentablemente no nos podemos trasladar más que con dos operarios cada vez que venimos, porque no podemos dejar la Oficina de Leones sin capacidad operativa. Pero estamos dando aproximadamente entre 150 números por día ahora. Bueno, veremos más adelante si podemos resolverlo también. Por ahora estamos atendiendo a eso. ¿Y cuáles son los trámites que más se están realizando cada viernes que ustedes vienen aquí a Marcos Juárez? Bueno, las consultas más grandes son los trámites referidos a asignaciones familiares. Y depende un poquito también de la época en que hagamos el punto de contacto. Hay épocas donde se están venciendo la presentación de certificados escolares, entonces vienen con muchos certificados escolares. En época, por ejemplo, ahora ha salido el bono de mil pesos para las asignaciones universales y para los jubilados y pensionados con la mínima. De eso también tenemos muchas consultas. Básicamente son los trámites que más hacemos. Recordarnos cuál va a ser la próxima fecha que ANSES va a estar atendiendo aquí en Marcos Juárez y el horario. Nosotros hemos estipulado venir los últimos viernes de cada mes. No recuerdo cuál es la fecha exacta de diciembre, pero cualquier cambio que surja lo avisamos con anticipación. Si llega a ser feriado o si por alguna razón nosotros no nos podemos trasladar, avisamos con anticipación para que sepan para qué día vamos a estar presentes. Y por último, ¿este servicio que está brindando ANSES ha sido muy bien recibido por la gente de Marcos Juárez? Sí, en general sí. Y además, ustedes ven la influencia del público que hay, así que se llega bastante acá. Y la verdad que es muy útil porque a nosotros nos... la gente puede venir con más facilidad acá sin ningún costo. Y en Leones, por otro lado, también nos alivia el trabajo, por lo menos los días que tenemos o los meses que tenemos acá, el punto de contacto, ¿sí? Está bueno, está bueno.